hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia proyecto zurich para los que tuvieron el bag de la mascota que no les entregó lo que tienen que hacer es borrar el emblema para eso vamos a inventario emblemas elegimos el emblema podemos marcarlo y apretar remove o también seleccionar e ir a los tres puntitos eliminar del inventario ni bien entramos al juego nos aparece el emblema si no les llega a aparecer nos vamos a cuesta presionamos la e y elige listo la mascota debería aparecer en el inventario para ganar otra remera tienen que haber completado las cuatro misiones les va a aparecer una misión que es jugar curso largo lo que tenemos que hacer es jugar en las nueve canchas otra vez para eso vamos a menú mapas y seleccionamos cualquier cancha yo empiezo por la uno tenemos que hacer un gol en cada una cuando aparece el cartel presionamos ir a la siguiente cancha y así con todas en la cancha 3 pueden juntar 15 monedas cada vez que hacen un gol les conviene pegar justo en el cartel y hacen gol directo repiten varias veces para juntar monedas si es que les falta juntar stickers les dejo el link en la descripción del vídeo donde explique cómo completar las cuatro misiones y así como te saben sí y estáis con misiones y ¡donde sådan es primero! ya y y y y y y Ahora vamos donde están las misiones O van a misiones desde el menú Y nos aparece el eje Hacemos clic y elegimos la remera que queramos Listo tenemos el emblema Saludos para Dani, Axel Sol, Dino Cósmico, Primo Web, Lara y para Deus Esto fue todo por hoy No olviden suscribirse a mi canal Chau Chau chau